Integral de seno de x partido 1 más coseno de x, diferencial de x. Aquí el cambio de variable está clarísimo, porque la derivada del coseno es el menos seno, voy a hacer coseno de x igual a t. La derivada del coseno es el menos seno de x igual a menos seno de x, diferencial de x igual a diferencial de t. Y diferencial de x sería diferencial de t partido menos seno de x. Y esto sería la integral de seno de x partido 1 más t por diferencial de x que es diferencial de t partido menos seno de x. Y queda la integral, el menos lo puedo sacar afuera, de 1 partido 1 más t diferencial de t, que sería menos logaritmo neperiano de 1 más t. Por lo tanto esta es menos logaritmo neperiano de 1 más coseno de x. ¿Cómo te ha quedado? ¿Frío? No. Gracias.